¿De fractura, de pleito? ¿Tú ves, después del domingo, a pesar de estas cosas que enrarecen el ambiente, ¿ves algún riesgo, Mario? No sé con qué intención lo haga. No conocía yo que tuviera esa aspiración. Bueno, ojalá no esté siendo movida por algún interés que no pueda decírselo de frente al pueblo de México. Me parece que después del evento del domingo, donde salimos unidos, fortalecidos, con una ruta clara, pues este tipo de acciones no abonan, porque quien lo va a festejar, pues van a ser nuestros adversarios, ¿no? Bueno, poniendo en duda un proceso que nos había salido muy bien el domingo. No creo que tenga la mayor, digo, y con todo respeto a la compañera Jacob, creo que no tiene la mayor relevancia, porque es evidente, y ella lo sabe, que no tiene la posibilidad de participar por las condiciones que ya estableció nuestro Consejo Nacional. Entonces, un no a Jacob Polensky, dicen... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Mario Delgado ayer, que literalmente lo agarramos en curva, Toño. Ni él estaba enterado de lo que acababa de decir Jacob Polensky con esto de su licencia para buscar ser corcholata de último minuto. Y dice Mario, no. Y hay que ver si no son intereses que no pueda decirle directamente al pueblo Jacob Polensky. Y qué cosas, qué cosas, qué cosas, mi querido Toño, después de aquel llamado a la unidad, después de reunirse el Consejo Nacional de Morena el domingo, pues estamos en este debate, en esta discusión. Mira, me estás convenciendo, Vicente, la verdad es que es verdaderamente cuestionable que vaya, lo digo con mucho respeto, Marcelo Ebrard, al programa de Carmen Aristegui, a decir que él sí está de acuerdo con la candidatura, la aspiración de Jacob Polensky. A mí me parece raro, la verdad, disculpe usted que pensemos mal, me sumo al ofrecimiento de disculpas que hace Vicente Serrano, porque de bote pronto creo que como candidatos, como aspirantes, como corcholatas, el hecho de que tengas otro rival, pues tendría que saltarte de alguna otra forma, ¿no? No creo que todos seamos los buenonditas que digan, ay sí, entre más mejor, entre más mejor vengan aquí a competir con nosotros, pues no, no, o sea, me parece muy raro que haya dicho que sí. Ahora bien, a pesar de los pesares, a pesar de que en efecto podría quitar uno u otro voto, verdaderamente cree alguien en México, alguien de nuestra audiencia, que Jacob Polensky se va a llevar los votos de la gente, que va a poder convencer a alguien, Jacob Polensky, a estas alturas del partido, que la muy irrelevante en eso, y luego con respeto también para Jacob Polensky, la muy irrelevante en esos momentos de Jacob Polensky, ¿creen verdaderamente que va a poder convencer, llegar, penetrar en los corazones de los morenistas, y poder sabotear con eso, en caso de que sea el planteamiento que se hace? ¿Poder sabotear con eso la candidatura de otra candidata? Yo no lo creo, yo creo que esto es... Es como decir que Lili Tellez va a ganar la presidencia llevando un hueso al Senado de la República, Toño. Por cierto, don David...